...completaba la volante, ¿no? Se juntaban muy bien todos. Había jugadores pequeños. Mira Velázquez, mira Velázquez. Hay mucha jerarquía. Ahí está, Asco. Había mucha jerarquía. Tocando a Barbarillo. Velázquez. Atención, Pelavergol. ¡Esta unida tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Quienes como los que vieron esa época. Sí. Quienes como los que vieron esa época. Es un poco más, muy bien. No nos quita nadie. Eso era. Pero Ramón, en esa época había tremendos jugadores. Unos jugadores. La identidad estaba, pero con tremendos jugadores. Hoy es... Esta es la diferencia. Antes, esto. Habían tres jugadores para cada puesto. Entonces, lo de Marte va a ser más difícil, es claro. Este es uno de los mejores partidos de Perú en la historia. Mira, mira, no. Y al final tiran tacos. Hacen paredes. ¿A quién son los jugadores uruguayos? ¡Tero está para Uribe, que ingresa el área! Ahí se cruza por Eira. Juan Carlos Aulita. Julio César Uribe. El árbitro era un chileno que concedió un gol de Uribe. Uribe, Uribe. Mira Uribe. Y Uribe con la pelota. Témpora, pero émpora. ¡Espira! ¡Bateo en el escenario de Blanco y Rojo de Perú! Juan Carlos. ¡Centro del número 4! ¡Mano! 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 ¡Está parando la pelota con la mano el delantero uruguayo! ¡Mano! ¡No! ¡No! ¡Lo concedió! Sí, con el final. ¡Que la presencia del árbitro anota que el gol con la mano! ¡Sí, la bajó con la mano! ¡Con el brazo, con el brazo la bajó con la mano! ¡Con el preso se ayuda! ¡Ya estaba en la final! ¡Qué escándalo! ¡Qué regalo, señor Silvano! ¡Ladrón, señor Silvano! Y siempre está jugando con el árbitro en contra. ¡Porque, ojo! ¡El aqueo Rodríguez, ¿no? Morales. Rodríguez. Está poniendo el santo. Y va a empatar Uruguaya. La pelota está picando allí cuando hay pausa Morales. ¡Alguien empató! ¡Sí, empató! ¡Empató, Ramón! ¡Mate unidad, tío! 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 Bueno, cambiando a la izquierda. Morales frente al marco. Y empató. ¡Por eso se ha anulado! ¡Lo anularon, carajo! ¡Obviamente! ¡Se nos paró el corazón a todos ahí! ¡Tuvo, señor Silvano! ¡Tuvo coraje el árbitro! ¡El juez línea levantó! Esta parecía que terminaba en gol. ¡Julio César Uribe! ¡Por el centro, Barbavillo, solo! ¡Marco Moreira sigue, Julio César! ¡Barbavillo, solo! ¡Fueña, verga la tensión! ¡Vamos a la para Uribe! ¡Penal! ¡Julio César Uribe tratando de expresar al árbitro! ¡Qué piscinazo! ¡Un piscinazo! ¡Arriba Perú, gozal! ¡Ahí se acaba, ahí se acaba! ¡Ten! ¡Arriba Perú el partido! ¡Arriba Perú! Domingo en la tarde terminó el partido, a las 5. ¡Para la primera vez en este estadio, centenario de más... ¡Salías con tu pelota esa pelota! ¡Sí, yo soy un unido! ¡Pero tú no es el árbitro, por ser esa la calle! ¡Yo no he pasado a él! ¡Cómo están amigos de América Televisión! ¡Un saludo para nuestro compañero, para el país entero! ¡Nos aprestamos para lo que va a ser este compromiso! ¡Vamos a la República Oriental! ¡Esto fue en el 2004 con Autsugori! La imagen es Pablo Autori, va a arrancar en un momento u otro el partido entre Perú y Uruguay, el árbitro Selman, el chileno. ¿Estabas amigo ahí? ¡Un buen comentarista ese! ¡Estábamos juntos! ¡Estábamos juntos, ¿te acuerdas? ¡Claro! ¿Cómo ibas a estar sin tu marido? ¡La eliminatoria de la televisión! ¡Aquí se vive! ¡América Televisión! ¡Qué denomación de la señora! ¡Muchas gracias Gonzalo Núñez! ¡Amigos de la Televisión Deportiva de la Patria! ¡Alifio! ¡Oh! ¡Una noche lluviosa! ¡No eric tía! ¡Estaba golpeado el número 17 del equipo peruano! ¡Se ha indicado tiro libre uruguayo! ¡Aparece Richard Núñez sobre la izquierda! ¡Parte baja de su pantalla! ¡Cuidado! ¡Se perfila Uruguay que anuncia peligro! ¡Falta! ¡Falta y la puerta del área! ¡Indica el árbitro Rubén Selman! ¡Llegaba a contactar Uruguay! ¡Se puede perder! ¡Me parece contra Venezuela! ¡Antonio Pacheco se escapaba! ¡De local! ¡Por primera vez en su historia! ¡Y salía a buscar con todo! ¡Este Chaventón! ¡Creo que se hizo! ¡Chevantón! ¡Chevantón! ¡Inciste sin embargo! ¡El equipo uruguayo de esta manera llevando problemas! ¡A territorio peruano! ¡Ey era nuestra historia! ¡Ahí tapaba! ¡Ahora este es clásico Uruguay! ¡Las pelotas al segundo palo! ¡Clásico! ¡Llegando con dos jugadores! ¡Uno que sobra incluso! ¡Es lo fuerte de lo bueno! ¡Ey! ¡Falta! ¡Falta! ¡Llegando con la falta! ¡El árbitro! ¡Miro libre le corresponde a Perú! ¡Ahí está Norberto Solano reclamando! ¡Se aristaba para el disparo! ¡Palacio! ¡Al borde! ¡Tocan a la puerta de Murúa! ¡El otro detenido! ¡Vamos a ver! ¡Estamos! ¡En ese lado! ¡BOL! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué bolazo! ¡Peruano Solano! ¡En Crespa las redes de Murúa! ¡Acepta lo Murúa! ¡Solano fue más! ¡Tiempo el centenario de Uruguay! ¡Gol! ¿No sabes qué pasa que el partido del martes es una final? ¡Pero cuando juegas bien en Uruguay! ¡La gente no te molesta! ¡Raymond! ¡La gente te reconoce! ¡Raymond! ¡Es una final! ¡Es una final! ¡Es una final! ¿En serio, Percy? ¡Yo lo que sé! ¡Es una final! ¡Contra Uruguay! ¡No se toman! ¡Es una final para nosotros, ¿no? ¡Sí! ¡Nosotros lo estamos jugando en la final! ¡Sí! ¡La gente cuando juega bien en Uruguay! ¡Te reconoce! ¡Lo difícil es jugar bien! ¡Es verdad! ¡Que no está jugando en el Manchester! ¡Canon y Delgado! ¡Qué pasa, Gabriel! ¡Bueno, le fue por atrás muy fuerte! ¡Este! ¡De Sousa! ¡Andolberto Solano! ¡No, la primera tarjeta amarilla de partido! ¡Esta fue la última victoria peruana! ¡Es la segunda y...! ¿De visita? ¡No! ¡La segunda victoria que hemos tenido en la historia en Uruguay! ¡Solamente hemos ganado dos veces! ¡A la carga de la selección peruana! ¡Está habilitado! ¡Arranca el... ¡Ahí llega Pizarro! ¡Pizarro! ¡Espera cuidado! ¡Oliva el segundo! ¡Gol! 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 ¡No es que la cancha era un desastre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Claudio Pizarro! ¡Gol! ¡Y el planteamiento de Autorio fue muy bueno! ¡Gol peruano! ¡Gol Pizarro! ¡No fue esperar! ¡No! 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 Levantó la cabeza, se la puso a Pizarro, que no le pegó tan bien, parecía que se iba. Perú gana 2 a 0 en el centenario. Orlando Uruguay por intermedio de Cholantón puede sacar el disparo. Aparecía García, va con todo, sin embargo, Rebocio. El chorrillano Palacio. Qué mal se defendió Uruguay, ¿no? Sí, está marcando de... Este era gol, ¿eh? Este era gol. Muy corta la... ¿Cómo se van a perder esa extraordinaria ocasión para convertir? Llegaba Solano y... Y uno de ese día Perú pudo golearlo. Ahora, Uruguay el martes está medio gol arriba porque tiene a Suárez. Y acá va. Está medio gol arriba, personal. La verdad es eso también. Va a repetir básicamente, va en vez de fuchillo, para hacerlo más defensivo el equipo. Y va a ingresar Álvaro González por el Cebolla Rodríguez. Atrás, Coates con Vitorino. Los que jugaron. Sí. Sigue controlando el cuadro uruguayo. Reclama en una falta. Roja, Roja. Así es. Roja, adelante Gabriel, tarjeta roja. Sí, no divisamos para quién exactamente para los tres. Gonzalo Sorondo. Gonzalo Sorondo, efectivamente. Para este jugador que juega en el estándar de Lieja. Se ganó la expulsión porque se venía pateando con... Cayeron los dos. Pero este Sorondo le propició una patada al número 10, Roberto Palacios. Ah, lo escupe. Palacios le cuenta a Solano. Me acaba de escupirme. Exactamente. Le enseña la camiseta al árbitro. ¡Ay! Que buscaba dominar la pelota. Recuperación de Núñez para intentar la profundidad. Sale controlando, sin embargo, Perú. El contraataque rojo y banco. No, sí, pero bien. Muy mal parado. No hay desastre. El servicio para Claudio Pizarro. Ahí está la escuadra nacional que espera. Busca el tercero Perú Pizarro. Atención, Pizarro. ¡Ay, penal! Está perdiendo el equilibrio. Reclama en una falta. ¡Penal! Claro, penal. A mí me pareció... ¡Lo trabó a la hora! ...que iba a pegar Claudio Pizarro y lo trabó. Se trabó solo. Dentro del área. Es penal, Eri, ¿no? Sí. Jefferson Farfán. Ahí estaba el espacio para aplicar la velocidad. Pizarro que espera su turno. Norberto Solano. Roberto Palacios para sacar el disparo. ¡Buena! ¡Ay, de esta manera! Asusta la portería de Gustavo Munúa. Muy buen salto. Ahora Perú por dos cantos a cero. Arranca el equipo uruguayo. Buscando Antonio Pacheco. Cuidado. Muy buen salto, ¿eh? Bien, Ibañez. Muy buen salto. Me puso mucho amor como siempre. ¿Tiene el arquero? Ibañez. Me parece que se reencontró de una forma. Ocho estaba muy bien, Ibañez. Roberto Palacios con la selección. Un buen partido, el chorriano. Orlán controlando Uruguay. Orlán intenta... ...Pandiani. Llevará pelota Pandiani. ¡Voy! Presiona Uruguay de esta forma. Ahí está, sin embargo. Óscar Ibañez. Ahí termina el asunto. Óscar Ibañez imponiendo respeto en el arco nacional. ¡Vamos, Venga! ¿Voy tú? Ese es gol. Ese es gol. ¡Vamos, Vengañez! ¡Vamos, Vengañez! ¡Vamos, Vengañez! ¡Vamos, Vengañez! ¡Vamos, Vengañez! ¡Vamos, Vengañez! ¿Qué tal que era? Así tenía patiado los guerreros y se quiso colocar. ¡Vamos, Vengañez! ¡Vengañez! Esto es hace 11 años, ¿no? ¡Gol peruano! Jefferson Farfán. Jefferson Farfán. ¡Gol peruano! Era Totí. Totí, era Totí. ¡Gol peruano! 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 ¿Cómo se puede trabajar el juego aéreo de Uruguay? ¿Cómo se puede contrar el juego aéreo de Uruguay? ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! Para el martes. El juego aéreo de Uruguay. ¿Cómo se puede hacer para el Uruguay? No te da mucho laño. ¡Gol peruano! Cortarlo, que no la tengan. Obligarnos a tirar centros incómodos. Taparle los costos para que no vengan centros. ¡Gol peruano! El tema es cómo lo contrarrestamos arriba ¿Quién va a jugar? Bueno, Ramos Ramos tiene un buen juego a él Rodríguez va a jugar también ¡André! ¡André Mendoza! Que falla gol de 100 Lo que pasa es que está la pelota Pero ellos dominan ese juego así como nosotros dominamos el pase Ellos dominan eso Claro, van arriba, te van de 3 Ese Godín te va haciendo goles